A mí me gusta la piel morena, me encantan los chacales de piel morena, me doy unos tacos de ojo, unas piernotas, unas piernotas, un abdomen plano, 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 y vestidos de militares, un fetiche, un fetiche ahí. Basta, basta, de tanta cosa tan intensa, tan temprano, que todavía ni ha llegado hasta Sheik, es la que pone el desorden aquí en este canal, pero bueno, vamos a continuar saludando a la gente que está aquí congregada, qué envidia, maestro, lo que haces, qué extenuante, y muchas gracias por tu labor, por tu trabajo, porque al final lo estás haciendo por la sociedad, y es algo digno de admirarse, maestro, que tengas esa energía, que tengas ese ímpetu de hacer las cosas y de mejorarnos como sociedad, muchas, muchas gracias, en verdad. Gracias.